Oliver fue un chimpancé que se hizo famoso entre las décadas del 60 y 70 por su peculiar aspecto y comportamiento. Los rasgos y la forma de andar de Oliver le dieron fama internacional, aunque cuando los focos se retiraron de él, el simio pasó por infinidad de centros donde sufrió maltrato. Tenía un pelaje distinto al del resto de machos de su especie. Siendo mucho menos peludo, hasta calvo, en su cabeza y rostro, además de tener la tendencia de caminar erguido de forma regular, a diferencia de otros chimpancés que apoyan su peso en los nudillos delanteros, en esos años. Oliver fue presentado como el eslabón perdido. Oliver finalmente falleció mientras dormía en su jaula una noche de 2012 a la edad de 54 años, casi ciego y caminando apoyado sobre sus nudillos, pues la artrosis que adquirió como animal de laboratorio le quitó el principal rasgo, humano, que lo hacía único.